Una fiesta de cumpleaños familiar en Nuevo León se convirtió en un evento sangriento y de pánico, pues mientras todos se encontraban celebrando amenamente, un grupo de hombres armados irrumpió en el evento disparando sin piedad a varios invitados que, afortunadamente, no resultaron con heridas fatales. Todo ocurrió el lunes pasado alrededor de las 11 y 50 de la noche horas, en la quinta campestre San Juanito, ubicada en la colonia Nuevo Almaguer, en el municipio de Guadalupe. De acuerdo con los reportes policiales, dos hombres que iban a bordo de un vehículo ingresaron por la fuerza al inmueble, disparando sin buscar a alguien en específico. Sin embargo, diversos medios dieron a conocer que esta agresión iba dirigida especialmente al festejado, un joven de 27 años, quien cuenta con antecedentes penales por narcomenudeo. Entre los heridos se encuentran Juan, un joven de 17 años, Jesús, un niño de 5, y Daniel, un hombre de 42, quien se desempeñaba como vigilante del salón de eventos. El más pequeño sufrió lesiones en una de sus mejillas, Juan, en su brazo y costado derecho, y el vigilante recibió balazos en su tórax, abdomen, pierna derecha y uno de sus glúteos. Tras el violento incidente, las autoridades comenzaron una carpeta de investigación, que incluía testimonios de varios asistentes. Es posible que quisieran atacar a la persona que festejaba el cumpleaños, por la información que tenemos de algunos testigos. Testigos, pero bueno, estamos trabajando en ello, como les comento, lo importante es que tenemos información ya muy precisa de los posibles responsables y estamos integrando la carpeta en ese sentido, para identificarlos plenamente. Con información y fotografías de Radio Fórmula y Posta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Sincoruncian Powered by Facebook Comments Sincronización Powered by Facebook Comments